En este fin de año y en medio de tantas circunstancias y desaciertos en los hogares, deben reflexionar, recomienda el pastor evangélico Norman Marenco. El mensaje fundamental es que podamos reflexionar sobre la vida, la cual es un don de Dios y que podamos darle lugar a Jesús, que es el salvador del mundo, como dice su palabra en Mateo, es Dios con nosotros, el gran Emanuel. Y en medio de tantas circunstancias que hemos vivido, el golpe de la pandemia, algunos desaciertos en el hogar, que no son nada edificantes, entonces en este sentido el mensaje es el que está escrito en la palabra del Señor. En Jesucristo, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, toman nombre todas las familias de la tierra y la familia debe de tener en su corazón a Jesús, como el Señor, como el Salvador, como el Rey de Reyes, Dios de bendición, que no se olvida de su pueblo y que está pendiente de cada una de las circunstancias que vivimos, que vivimos. Marenco agregó que como iglesia evangélica, que representa un 40% en el país, continúan orando por la nación. Estamos desarrollando las diversas actividades de intercesión, cada hogar se ha convertido en un altar, en donde se elevan las oraciones al Padre Eterno, para que el Padre Eterno bendiga esta nación, desde la autoridad superior hasta los gobernados. Entonces, en ese espíritu de coinonía y en tiempos de fin de año, la iglesia se reúne como la gran familia evangélica. No olvidemos que la iglesia evangélica en este país asciende ya a más del 40% de la población nicaragüense y en ese espíritu estamos levantando nuestras manos al Creador de los cielos y la tierra para que nos bendiga y para eso necesariamente tenemos que orar. Noticias 12, Darlene Tellez.